típico aquí en méxico los amantes de lo ajeno 2006 honda element a este doctor le robaron su catalizador y pues ya puso un universal para méxico pero como podemos ver ahí hay dos conectores así es que parece ser que los dos sensores iban aquí abajo ahí se alcanza a ver en dónde estaba el sensor 1 y acá el sensor 2 si es que vamos a analizar si es no más cuestión de conectar o de qué se trata ok lo primero que vamos a hacer es inyectarle humo al escape porque me ha pasado que aquí en méxico no saben soldar y entonces quedan fugas en el escape y provocan problemas de emisiones vamos a estar utilizando esta máquina de humo la smoke pro y vamos a utilizar yo pienso que vamos a utilizar este aunque podríamos utilizar este lo ponemos en el escape pero he tenido experiencias de que éste se cae empieza a fugar entonces cuando los escapes tienen el diámetro apropiado pongo este creo que si le va a caber y lo que hacemos es simplemente introducirlo lo inflamos para que se llegue y pues a través de esta manguera le echamos el humo vamos a ver si le cabe pues si le cupo vean lo metemos lo inflamos y listo para echarle el humo ok vamos a prender primero el calefactor ahí está y vamos a abrir esta llavecita de aire ya tenemos el flujo y es que vamos a conectarlo al escape ahí está justamente lo que yo esperaba el trabajo la verdad no lo hicieron muy bien hay una fuga endemoniada y de este lado también hay una pequeña fuga no sé si le alcancen a ver ustedes no creo que lo vayan a alcanzar a ver no se nota en la cámara pero créanme hay una fuga también esta es la fuga que podría dar problemas ya que después del catalizador está esta otra fuga ok pero pues hay que mencionárselo al cliente para que pues vaya que le hagan un buen trabajo no ahora sí vamos a escanear el vehículo y ver qué encontramos ok ya estamos dentro del vehículo y estamos escaneándolo como pueden ver aquí acabamos de comenzar a escanear ya salieron cuatro códigos en motor seguramente van a ser códigos de calefactores de los dos sensores de oxígeno no sé si los dos sensores de oxígeno sean convencionales o no el de atrás si va a ser un sensor de oxígeno convencional de enfrente es el que no estoy seguro si sea un sensor de banda ancha ahorita nos vamos a dar cuenta algo que noto parece ser que el doctor o tiene un perrito o le gustan las croquetas yo lo juzgo yo lo juzgo pero bueno vamos a ver este que encontramos vamos a esperar a que termine el escaneo yo siempre decido hacer un escaneo completo obviamente aquí lo que nos interesa es motor porque el cliente o el doctor se quejó de que le encendió el check engine pero recordemos que a los clientes hay que creerles la mitad o menos ok solo como historial así es que pues bueno vamos a esperar a que termine el auto escaneo ok ya concluyó el autodiagnóstico vamos a poner el escáner aquí y vamos a verificar los códigos que hay ok vamos a verificar el reporte solo motor tiene códigos y si definitivamente si me muevo esto para acá no estorbe definitivamente tenemos códigos de calefactores ok el P0135 y noten que dice AF sensor o sea este vehículo si va a traer un sensor de banda ancha en frente y bueno se dice sensor 1 heater circuit ok el P0161 dice banco 2 sensor 2 no se porque banco 2 sería un banco 1 sensor 2 a veces la información en un escáner aftermarket como este puede discrepar a lo que el escáner de agencia diría pero se sobreentiende es un solo banco son cuatro cilindros entonces es banco 1 sensor 1 que vendría siendo un sensor de banda ancha y banco 1 sensor 2 que sería después del catalizador ok entonces vamos a seguir viendo tenemos también el P0135 otra vez y 61 o sea prácticamente se están repitiendo como permanentes y como DTCs temporales así es que vamos a ingresar a motor vamos a ver que vemos prácticamente aquí estamos jugando señores vamos a ver como podemos identificar los cables imaginémonos que en este caso está el conector entero así es que vamos a comprar el sensor y lo vamos a enchufar pero como identificaríamos si cortaran el conector del arnés del vehículo como le haríamos bueno eso podemos podemos imaginarnos que tenemos ese escenario así es que vamos a ver como le haríamos está tardando un poco para comunicar está un poco lento este vehículo para la comunicación Honda a veces es un poco lento Nissan también es un poco lento y no es cuestión del autel me ha tocado trabajarlo con otros escáneres y es algo muy similar tienen sus detalles en comunicación vamos a pausar hasta que comunique esta cosa pues por fin ingresamos tardó bastante para serles sinceros vamos a datos en vivo y vamos a ver los sensores de oxígeno noten vamos a seleccionar todo lo que sea de sensores de oxígeno parece ser que es todo ok tenemos 0 miliamperios obviamente tenemos desconectado el sensor y ni siquiera está encendido el vehículo AF lambda 2 ok porque un lambda 2 la verdad desconozco recuerden que estamos desconectados así es que quizás el radio aquí está por eso está calculando que estamos a 29 de veras que no sabe la computadora a pesar de haber un código se me hace extraño pero bueno parece ser que hay ajustes directamente relacionados con ese sensor y pues bueno eso es todo lo que podemos ver de ese sensor y noten el sensor 2 tenemos 1.43 voltios ese es un voltaje BIOS ese nos puede servir mucho para identificar directamente en el escáner y ahí abajo agarramos un testeador y lo tocamos y el voltaje debe bajar identificando de esa manera el cable de señal así es que pues yo pienso que vamos a ir hacia abajo vamos a hacer ese tipo de chequeos para que los vean ok espero que vean bien el multímetro aquí no sabemos cual de estos dos es cual así es que vamos a empezar por este que está suelto y vamos a empezar insertándolo aquí parece ser que no hay nada a menos que no esté haciendo contacto pero si lo tengo hasta el fondo vamos a poner el otro ok este va a ser uno de los cables del calefactor ok este noten ok vamos al de abajo de nuevo ahora ok ese va a ser masa de sensor ok como sé que este no es masa del calefactor porque no puede estar prendido el calefactor ahorita ok este es voltaje este no tenía nada seguramente este va a ser pulsado a masa cuando encendemos el vehículo ahorita me voy a dar cuenta en este otro debemos ver cambio en el escáner así es que vamos a ver y ahí está ahí estamos viendo punto 30 y vemos que cambian el escáner ok así es que para empezar este es el sensor de atrás o después del catalizador va a ser sensor de oxígeno masa de sensor de oxígeno voltaje vamos a ponerlo así mejor y en la edición lo pongo para que no se vea mi dedote ahí este lado es el sensor de oxígeno este otro lado es la masa del sensor de oxígeno y este de aquí es el voltaje del calefactor y este otro va a ser pulsado a masa para el calefactor entonces ya tenemos ubicado el sensor 2 ahora vamos por el sensor 1 vamos a ver va a estar más difícil porque está pegado y no lo quiero quebrar bueno vamos a empezar por cualquiera de ellos y ahí no hay nada ok vamos al que sigue si le atino ven que déjenme acomodo de otra manera espero que ahí puedan ver mejor ok va de nuevo el primero no vemos cambio en el multímetro vamos por el segundo ok ese va a ser positivo de calefactor ok vamos al de abajo ahí tenemos 1.78 ok ese va a ser uno de los cables del sensor no sé si referencia o no vamos a ver el otro y ahí tenemos 2.23 eso me hace pensar que entonces este vamos a quitar esto para que se alcance a ver el multímetro vamos a ver así ok este en donde estamos ahorita va a ser el lado positivo del sensor porque digo ya que aquí abajo aquí perdón en el que sigue así lo puedo colocar otra vez igual así se me suelta pero puedo detenerlo vamos a ver así ok 1.78 ok ese es un potencial más bajo así es que típicamente ese va a ser masa va a ser el lado negativo del sensor ok y como recordamos el de arriba tenía voltaje si latino así es que ese es el lado positivo del calefactor y este otro como no tenemos nada allí ese va a ser el lado negativo el lado pulsante ok espero les haya sido útil pues ya no creo que quieran que les muestre como cambiar un sensor de oxígeno pero por lo menos ya tenemos una una idea de como identificar los cables de un sensor de oxígeno convencional como es este y un sensor de oxígeno de banda ancha espero les haya gustado no olviden suscribirse recuerden que en la descripción de los videos dejamos información nos vemos a la próxima ok es lunes y que creen volvió este honda lo que ocurrió es que yo lo vi el fin de semana y ustedes recordarán tenía una fuga en el escape así es que el cliente fue a que le resoldaran bien el escape pues ahora dice que le prendió el check engine justamente hoy y pues noten el código que tenemos tenemos el P0141 que es un código de calefactor del sensor 2 aquí podemos estar teniendo dos problemas el primero el primero y más más probable sería que estos cuates con el sensor desconectado abrieron el switch de ignición y se guardó este código y es tan sencillo como borrarlo y entregárselo al cliente pero como ustedes bien saben nos gusta checar la otra opción sería que el sensor el sensor 2 es aftermarket no es original y déjenme les platico primero tantito la historia pidió el cliente los dos sensores en una tienda local no voy a decir nombres y al instalarlos a los prendía el código de sensor de banda ancha que estaba dañado o algo así no recuerdo el detalle es de que recuerden que los dos sensores tienen conectores muy distintos no los podemos cambiar el problema fue el sensor así es que yo le sugerí desde un principio de hecho le había sugerido comprar los originales así es que hablé con mi amigo en honda y me proporcionó el sensor de banda ancha o sea el sensor 1 es el que trae instalado el vehículo ya no volvió el código de hecho en cuanto abrías el switch venía el código ya no volvió el código pero se quedó el sensor 2 instalado le di las dos opciones le dije quieres que pida los dos nuevos de agencia o quieres quedarte con el de atrás entonces bueno se hizo la decisión de que se quedara el de atrás esa sería otra posibilidad así es que vamos a checar el día de hoy yo pienso que vamos a entrar vamos a salirnos de aquí vamos a entrar a aquí a esta sección ya me han visto utilizarla vamos a motor y buscamos sensores de oxígeno aquí están vamos a ingresar y el sensor es el trasero aquí está ok aquí tenemos la información y tenemos chequeos para el sensor pero nosotros queremos chequeos para el calefactor ok vamos a entrar allí y nos proporciona esta misma herramienta dos chequeos uno de resistencia vamos a ver ahí nos pide que desconectemos el sensor de oxígeno conectemos nuestras puntas o nuestras ondas a través de los pines del calefactor la resistencia debe estar entre 10 ohmios a 40 ohmios aquí nos da la oportunidad de checarlo y en voltaje DC también nos da el chequeo con osciloscopio noten que vamos a ver dice que el cable amarillo de nuestro osciloscopio lo conectemos al cable de control y el negro a una buena masa ok eso me indica que es pulsado positivamente y vamos a ver noten que aquí dice que va a haber unos piquitos de voltaje que son normales dice ahí pero bueno yo pienso que ahorita que está un poquito frío bueno no tan frío me lo acaba de traer el cliente pero ya lleva aquí un rato el vehículo voy a checar la resistencia porque la temperatura le afecta directamente a el chequeo pero pues igual vamos a hacerlo para asegurarnos vamos hacia abajo allí tienen mis conexiones noten que estamos en esos dos pines que vienen siendo los dos cables blancos que ven allí ok obviamente calibre el multímetro y noten la lectura es 11.30 ohmios estamos dentro del rango pero no me gusta a mi el rango ese 10 a 40 es muy grande así es que vamos a checar el voltaje ok ya estamos conectados y noten que me conecté directamente en los dos cables aunque la herramienta me decía que la masa la pusiera pues a masa algo de metal lo hago así porque no sé cuál de los dos es la señal así es que pues puede que nos salga la señal invertida no hay problema la podemos invertir también lo que nos interesa es ver los pulsos así es que vamos hacia arriba ok vamos a entrar al osciloscopio muy bien vamos a simplemente abrir el switch ok todo normal hasta ahorita no hay nada vamos a subir poquito esto vamos a darle marcha ok vemos voltaje pero no vemos que sea pulsado hacia tierra así es que eso no me gusta a mí porque no está siendo pulsado ahí empezó ok perfecto muy bien eso es lo que queríamos ver vamos a ver ahí tenemos así es que tenemos que la computadora está funcionando correctamente así es que no hay de qué preocuparnos voy a sugerirle al cliente borrar el código y rechecar en dos días si vuelve a prender el check engine entonces pues ya está confirmadísimo hay que reemplazar ese sensor vamos a dejar que él decida ahora sí los dejo no les quito más su tiempo no olviden quieren capacitación en la parte de abajo en la descripción del vídeo ahí tienen información no se les olvide observar nos vemos ahora sí hasta la próxima saludos 2020 mL.A.N.E. h mL.A.N.E. Gracias por ver el video.